Bienvenidos a este despacho. En el caso de hoy veremos con lupa el desarrollo económico del Tolima, un departamento que se ubica como el tercero con más desempleo en el país y que ha sido azotado por tragedias naturales como la de Armero y no tan naturales como la corrupción detrás del frustrado complejo deportivo de Ibagué en 2015. Sin embargo, la última administración del Tolima declara que busca soluciones que transforman. Y para indagar por la eficiencia de este plan de gobierno en la economía del departamento, realicé el siguiente interrogatorio. Señor Diego Yepes, usted está acusado de comandar las decisiones en materia de economía en el departamento del Tolima, desde acá de la gobernación, y por eso está compareciendo a este interrogatorio. ¿Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Diego Mauricio Yepes Ospina, ingeniero agroindustrial de la Universidad del Tolima, especializado en gerencia financiera. Fue coordinador de proyectos e instructor en el SENA durante dos años. Cuenta con siete años de experiencia en el sector público del Tolima, donde ha sido director de desarrollo agropecuario rural, asesor de industria y comercio departamental y asesor en la Secretaría de Hacienda Departamental. Actualmente es el Secretario de Desarrollo Económico del Tolima. Diego, le pido que declare cuáles son las actividades que realiza como Secretario de Desarrollo en la gobernación del Tolima. Bueno, el Secretario de Desarrollo Económico está al frente de tres direcciones muy importantes, que es la dirección de turismo, la dirección de asuntos internacionales, industria y comercio y la dirección de recursos naturales no renovables, que es todo el tema de minería y explotación de hidrocarburos. ¿Cuál ha sido el impacto de los programas de la gobernación actual en la economía del departamento? Bueno, una de las acciones más importantes que ha hecho este gobierno, el gobierno de las soluciones que transforman, es la recuperación de la Universidad del Tolima. A través de un proyecto de ley bajo ordenanza, el gobernador logró aumentar las transferencias a la Universidad del Tolima. Es un pilar de desarrollo en todo el eje del departamento del Tolima, porque la educación siempre va a ser la bandera con la que los jóvenes y los empresarios pueden empezar proyectos nuevos y puede haber un desarrollo desde lo territorial. Bueno, y en el sector agropecuario, ¿cuáles han sido esas acciones concretas en un departamento en el que esta es la principal actividad? Tenemos en este momento, en el tema de cafés, un proyecto de ciencia y tecnología para el mejoramiento de cafés especiales. Lo que busca es que un grupo de cafeteros, más de 500, pues a través de este proyecto puedan generarle valor agregado a su café, transformando los procesos productivos del café normal a un café especial. El cacao, el cacao acá está tomando mucha fuerza. Sí, el cacao en el departamento del Tolima viene como una alternativa al café por el tema de todo el cambio climático. Pero no podemos permitir que sea lo mismo, siembro cacao y lo vendo puro. No, hay que buscar procesos de mejoramiento que vendan licor de cacao, cacao ya en polvo para hacer chocolate. Tengo denuncias de los algodoneros y ya archivadas, por cierto, por una crisis tremenda que han vivido. Es la baja protección que ha tenido el gobierno nacional con el sector algodón, textil, confección. Ha habido unas políticas muy débiles en la control del contrabando. Aquí del país entran muchísimas prendas de contrabando que se hace imposible competirá a los empresarios locales, que son los que maquilan y los que hacen su trabajo de los textileros, que son los consumidores primarios de ese sector algodonero y que ha hecho una crisis en toda la cadena. ¿Qué hemos venido haciendo? Pues primero tratando de impulsar al sector local empresarial textil a través de la realización de ruedas de negocio, ferias como Ibagué Negocios y Moda, que eso es muy importante contar que la feria Ibagué Negocios y Moda es la segunda feria más importante a nivel nacional. Si nosotros no le damos valor agregado a los productos básicos de la producción primaria y explotación primaria, pues no vamos a ser competitivos en los mercados internacionales. Han llegado muchas críticas a la gobernación por este proyecto pensamiento crítico y creativo de 12 mil millones. ¿Eso no fue votar la plata? Dice la gente. Bueno, es importante explicar que este es un proyecto que va impactando a jóvenes, donde lo que se busca es incentivar el pensamiento crítico y constructivo de los jóvenes, en base a un proceso de mejoramiento de las cualidades competitivas dentro de los jóvenes de la región. Veo unos índices de informalidad y desempleo altísimos en el Tolima, quizás uno de los más altos acá en el país. ¿Qué están haciendo para reducir la informalidad y el desempleo? La informalidad estaba, como hablémoslo así, sobre el 14% de las empresas formales y ya subimos a una formalidad del 38.8% de la ciudad de Ibagué. Esto es una tarea que la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Ibagué hay que tener un mérito grande, la gobernación también ha incentivado espacios a los empresarios locales, entonces creo que tenemos que seguir por ese camino. Diego, ¿qué exporta el Tolima y cómo exporta el Tolima? Nosotros somos muy fuertes exportando café, también estamos exportando mucho aguacate, aguacate haz, es uno de los productos que más se está fortaleciendo en el departamento en el tema de exportación. También en el sector artesanal tenemos una línea de exportación fuerte que es las artesanías de la chamba, que son las ollitas de barro que hacen allá, estamos prontos a obtener una denominación de origen, que es una característica pues única y fuerte de esa zona que le da un valor agregado y diferencial a este producto a nivel internacional, entonces las artesanías de la chamba son un producto de exportación fuerte, queremos apostar a que no solo sean las artesanías de barro, sino el sombrero típico tolimense y otros productos tradicionales de acá. Muy bien, Diego, hasta aquí la sesión de interrogatorio de hoy, muchísimas gracias. A usted, muy amable. Esos fueron los descargos de Diego Yepes, secretario de Desarrollo Económico del Tolima. Para buscar más pistas y activar su participación ciudadana, visite tolima.gov.co y no olvide verlo todo con lupa. Hasta pronto.